Un desfile por la tradicional ruta de la parroquia fue el inicio de las celebraciones del Día del Trabajo y homenaje a San José Obrero. Esta fiesta es creada hace 40 años en tiempo, fue creada por padre Enrique Rosler. El entusiasmo era desbordante para la familia Gómez Chimbo de la comunidad de El Pongo, que junto a familiares, amigos, deportistas, ciudadanía gironense y autoridades, se congregaron para ser testigos de un paso más en la realización de un sueño. Tanto he soñado de tener un cuadro de segunda y Dios me puso al frente. El primer partido oficial de fútbol del Club San Pedro del Pongo se desarrolló en el Estadio Suárez del Complejo de Huixil, en la ciudad de Cuenca. Vengo agradeciendo por el apoyo que nos dieron en San Gerardo. Hoy estuvimos en Quimsacocha y luego en San Fernando, posteriormente en un recorrido a algunas partes donde hay captaciones de agua. Ahora por acá por Lentag y de aquí nos vamos a la Asunción y finalmente terminaremos en las nieves. La nomenclatura de las calles que está proponiendo el GAT municipal ha tomado el interés necesario en la ciudadanía y todo el mundo comenta y quiere ser partícipe de esta planificación, de esta nomenclatura. Son 34 nombres de calles que necesitamos, 34 nombres para 34 calles. Como concejal realmente ha sido una experiencia maravillosa pues de servir y muchas gracias a la ciudadanía por la elección pues creo que no les he defraudado. Acabalmente se culmina ya con la última sesión de consejo que tenemos. Para mí, digamos en persona siempre ha sido muy grato y me voy muy contento digamos de haber podido coordinar, de haber podido servir a la ciudadanía. Como es de conocimiento digamos de la señora María Judit, concejal principal, renunció en el mes de febrero entonces asumí yo en esta oportunidad y como anteriormente he estado también reemplazándola en algunas ocasiones, se ha apoyado aquí en lo que le corresponde. Bueno, el GAN Municipal de Girón realizó una obra en el cementerio municipal que es la construcción de 100 bóvedas y también lo que es el mejoramiento y de ecuación de las camineras centrales del cementerio municipal. El costo de esta obra asciende a 44 mil 600 dólares aproximadamente. Se hace un planograma de trabajo conjuntamente con el Ministerio de Educación para poder dar una atención integral de salud a todos los niños de las diferentes escuelas. Los beneficiados con este programa del Ministerio de Salud son todos los alumnos desde inicial 1 hasta el décimo de básica superior. Hoy estamos con los Ministerios de Salud prestando atención odontológica y en la fase anterior ya lo hicieron en atención médica con peso tal. Con puntualidad inició el acto de posesión del nuevo Consejo Municipal para el periodo 2019-2023 programado para las 15 horas del martes 14 de mayo. Como secretario ad hoc fue designado el abogado Daniel Maldonado. Contando con la resolución de acreditación de las nuevas autoridades se instaló la sesión que constó de 10 puntos. La nominación de la segunda autoridad municipal fue un punto dentro de la sesión inaugural de la Administración 2019-2023 que mantenía la atención del cuerpo edilicio como de la ciudadanía. No va a poder tener un Consejo tan benevolente. Muchas de las cosas que ahora están sucediendo sucedieron en los cinco años. Hubo su espacio y sin embargo usted nominó, pero nadie lo aprobó. Lamentablemente veo que se rompió todos los protocolos. Pues mi voto es a mi favor. Lo hemos demostrado con trabajo y ese es mi compromiso. A mí me parece personalmente que se han roto normas parlamentarias en cuanto a su elección. Sin embargo resultó electo el señor fiscal Javier Panamá. Empezamos así un nuevo periodo de gestión ahora por cuatro años. Quiero una vez más agradecer al pueblo de Girón, a San Gerardo y la Asunción. Que tengan la seguridad que no les he defraudado y no les vamos a defraudar. Es la firmeza, el compromiso con ustedes ciudadanía del Cantón Girón. Y cuando lo digo Girón me refiero a sus parroquias y comunidades. El martes 14 de mayo se desarrolló el acto de posesión de las autoridades de la Junta Parroquial de San Gerardo. Presidenta Rebeca Nieves. Vicepresidente Luis Miguel Naulaguari. Luego de una ceremonia religiosa en el Centro Parroquial de la Asunción, ante ciudadanos y autoridades, la noche del miércoles 15 de mayo se desarrolló el acto protocolario de posesión de los nuevos integrantes de la Junta Parroquial presididos por Jairo Naranjo. Con la finalidad de verificar si tal vez los diferentes ciudadanos que están intervenidos tienen algún tipo de orden de detención por alguna autoridad competente. En el caso del registro a vehículos, ya sean automotores, camionetas, autos, motocicletas. Con la finalidad de verificar las diferentes series alfanuméricas que no tengan inconsistencias. Sí, informar a la ciudadanía que el día de hoy fenece un plazo de prórroga para la implementación de los centros de revisión técnica vehicular a nivel nacional dispuesto mediante la resolución 063-DIR-2017-ANT. Hablamos que el día lunes se tendrá que exigir como requisito adicional a la matriculación vehicular el comprobante de revisión técnica vehicular, que lo puede hacer en los centros o las ciudades que ya tienen implementados los centros de revisión técnica vehicular. El más cercano a nuestra localidad es el Cuencaire. La campaña se ha estado realizando con normalidad. Hemos tenido tal vez inconvenientes al momento de los turnos. Ha habido personas que han reservado su turno y no han llegado, pero ha sido escasamente. Luego aquí las cirugías han ido con normalidad. Efectivamente, como el señor alcalde en la sesión inaugural había manifestado a toda la ciudadanía presente, que la primera resolución que lo hará es justamente eso, en torno a la rebaja del 20% de su remuneración y el 10% de los directores departamentales y procurador síndico, teniendo implicaciones incluso en las remuneraciones de los señores concejales. Pidimos acá a Girón, primero para también darle oportunidad a los chicos de Girón que puedan presentarse a la convocatoria abierta a su 18, su 20. Y también hacer un entrenamiento con la categoría mayor, que son 20 jugadores.